Comulgar Cumulgar es un acto de amor, cumulgar es un acto divino, recibiendo el cuerpo de Cristo en especies de pan y de vino. Cumulgar es un acto de amor, cumulgar es un acto divino, recibiendo el cuerpo de Cristo en especies de pan y de vino. Jesús de Eucaristía, Maestro Dios de bondad, Amigo de los pobres, venid a mi alma allá. Cumulgar es un acto de amor, cumulgar es un acto divino, recibiendo el cuerpo de Cristo en especies de pan y de vino. Dijiste a los cansados, yo os aliviaré, y si os persiguen, con vosotros estaré. Cumulgar es un acto de amor, cumulgar es un acto divino, recibiendo el cuerpo de Cristo en especies de pan y de vino. Cumulgar es un acto divino, tu cuerpo es un acto divino, tu cuerpo es un acto divino, para salud y bien. Cumulgar es un acto divino, comulgar es un acto divino, recibiendo el cuerpo de Cristo en especies de pan y de vino. Cumulgar es un acto divino, comulgar es un acto divino, recibiendo el cuerpo de Cristo en especies de pan y de vino.